Hoy el viento susurra, tiene ganas de hablar pero no nunca aprenderá, solo sabe gemir y cantar La, 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 la Viento sopla más, yo te oiré Es verdad que en tus brazos hay una fuerza para arrastrar el mar Trataré de escuchar tu voz y aprender tu canción Hoy el viento susurra, tiene ganas de hablar Pero no nunca aprenderá, solo sabe gemir y cantar La, 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 la La, 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 el viento sopla más Más que antes, más que ahora, más que nunca, yo te oiré Las horas son días que no pasan más Cuando tú no estás a mi lado Y todas las cosas bellas no lo son Cuando tú no estás a mi lado Quise dibujarte en un papel Pero solo rayas pude hacer Vuelve a mí En el viento soy como una hoja más Cuando tú no estás a mi lado Y todas las cosas bellas no lo son Cuando tú no estás a mi lado Quise dibujarte en un papel Pero solo rayas pude hacer Vuelve a mí Las horas son días que no pasan más Cuando tú no estás a mi lado Y todas las cosas bellas no lo son Cuando tú no estás a mi lado Cuando tú no estás a mi lado Vuelve a mí 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 Y brotarán en un sueño azul, en cuanto a guerras despertás Y el sol dará su calor, su luz Cuando tú te ríes, brilla más el sol Y si es que tú lloras, las flores también Es que hoy mi vida depende de ti Tu mirar de cielo me parece un sol Tu figura es un Dios para mí Dentro de mí solo estás tú Dentro de ti solo estoy yo La noche celosa llora nuestro amor Lágrimas de estrellas yo veo caer Música Música Veneto Un violín quebrido junto a un bombo de vuelo Y un viejo arpero nostalgias me trae que antes soy Andaré, 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 donde quieras que vaya Música 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 Chavo charara T dio donaciones rocedas Chavo charara Era una flor, era un riz Chavo charara Era su pelo un grigar Chavo charara Sus ojos parecían hablar Chavo charara Y acariciaban al mirar Un sueño de niño Poderle hablar y conquistar Un sueño de hombre Poderle amar hasta el final Un sueño de niño Poderme hablar y conquistar Soy lo de hoy Poder una marazanita Los años han pasado ya Y no ha cambiado Rosetta Allá la veo caminar No lo ento más le voy a hablar Un hombre que ve Solo la besé No lo ento más le voy a hablar No me gustar se quedó Solo me miró Ya nos amábamos todos Un sueño de niño Poderme hablar y conquistar Un sueño de hombre Poderme hablar y conquistar Un sueño de niño Poderme hablar y conquistar Un sueño de hombre Poderme hablar y conquistar Un sueño de hombre Y no ha cambiado Rosetta Allá la veo caminar No lo ento más le voy a hablar No lo ento más le voy a hablar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!